¡Lo tengo encallonado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Enemigo a tiro, señor! Podría darle entre las cejas ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡Lo tengo en mi línea de tiro! No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡No responden! Déjalo, déjalo o moriré vosotros. ¿Has oído? ¡Levántate! ¡No quiero dejarte aquí! ¡Será vuestro funeral! ¡Por favor está aquí! ¡Estirad la estrada aquí! ¡Perdón! ¡Asco, mis piernas! ¡Venga, muévete! ¡No puedo! ¡Y mis piernas! ¡No responden! Déjalo, déjalo o moriré vosotros. ¡Nuestro oído! ¡Cuántate! ¡No quiero dejarte aquí! ¡Será vuestro funeral! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No me abandonéis! ¡Está aquí! ¡Es pirata! ¡No me abandonéis! ¡No me abandonéis! ¡Si! ¡Suscríbete! ¿Hemos activado algo? ¡Nuestro deber es quedarnos con Torres! ¡No te acerques a eso! ¡Yo puedo darle! ¡Tengo línea de tiro! ¡Puedo abatirlo! ¡Tengo línea de tiro! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No es comparable en fuego! ¡No tengo encarado! ¡Tengo línea de tiro! ¡Atención a los odiados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!